Almas Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas Vuelve a tu antiguo ilusión Junto al dolor Que abre una herida Llega la vida Trayendo tu amor Almas Si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!